Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro vídeo de Pokémon Titan. No sabéis, en esta casa directo es difícil, pero bueno, perdonaréis mi voz. Tengo la manía de ponerme enfermo en vacaciones, me paso en Navidad y me ha pasado en Semana Santa. Pero bueno, vamos a continuar nuestra gran aventura por este el mundo de los Pokémon. Estábamos en Ciudad Clásica y bueno, aquí no podíamos pasar, ¿vale? Porque no está aquí. Está en el parque En Sueño, así que vamos al parque En Sueño, que es aquí. Que ya habíamos estado aquí y luego teníamos que ir a hacer la misión, porque me acabo de acordar, porque soy el puto amo. Que teníamos que ir a salvar al Jigglypuff. Así que vamos a salvar al Jigglypuff. Bueno, Lediva, Easy Boys, Easy Boys. Bueno, lo que haré será, no sé, capturar, eh, capturar, ganar algún Pokémon así. Es que, ah, era mejor Lediva, eh, pero bueno. Porque mira, mira el nivel que está Pikachu. Le falta ahí, ahí muy poco para subir de nivel. Estaría bien subirlo. Ah, Sedot, Sedot. Sedot, no, 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 no. Vale, a ver, ahora saldrá Nathleaf, así que supongo que Hercross será nuestra, nuestra baza contra, contra ahí, contra el Nathleaf. A ver, Jigglypuff, ahora te imaginas que no es un Jigglypuff. ¡Oh, oh! ¡El Shiftryry! ¡El Shiftryry! Pues, Pin Missile. ¡Uf, al arido! No importa. ¡Furia, furia! Y se muere. ¡Se murió, se cayó! Porque es daño por cuatro. ¡Oh, contraataque! ¡Cornada! Le voy a quitar cornada. Me puede servir. Vale, Budeu sube el nivel. ¿Evolucionará Roselia? No, no evoluciona, nunca evolucionará. Vale, hemos salvado el Jigglypuff. ¿Y aire afilado? ¿Aire afilado de MT? A ver, nadie lo podrá aprender, pero ¿aire afilado como MT? Ah, no, no ha dado me a ello, ¿vale? Ahora mismo aire afilado, o sea, nunca ha sido MT aire afilado. Evidentemente pueden poner el ataque que les dé la gana, ¿eh? O sea, a ver, las cosas como sean. Pero bueno, a ver. Supongo que volvemos con Pikachu y le quito el repetido experiencia a Budeu. Y a ver qué ha conseguido. Vale, una super, está bien. Recordemos que Fancy tiene recogida, ¿vale? Pero bueno, le voy a equipar, le perdió experiencia para que suba de nivel también. Que ya sabéis que... ¡Estia! Lo que has hecho es digno de admiración. El modo con que has aplicado la ira, con que les has aplacado la ira. Digo, aplicado, tío. Yo, ¿qué ira? Si soy un trozo de pan. Es impresionante. No es de extrañar que robaran a ese Jigglypuff. Quizás su dueña no la ha tratado como es debido. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo porque aquí nos hacen el plot twist, ¿no? Porque nos han transmitido, ¿no? Que los Nathleafs eran los malos. Pero a lo mejor eran los buenos, ¿sabes? Y a lo mejor la entrenadora era la mala. ¡Ojo! ¡Ojo el plot twist, eh! Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Los Pokémon cada vez nos superan más en número. Este mundo empieza a ser más suyo que nuestro. Y por eso hemos de someternos a sus designios. Un mundo regido por Pokémon es la utopía definitiva. Déjame mostrarte mis convicciones con Ainko. ¡Vale, luchamos! Sacerdotisa este, ¿vale? ¡Guau! Pero si este es de séptima gen, ¿no? ¿Es todo este tipo plantada? No me acuerdo. Vale, parece que planta es seguro. Es que no me acuerdo, tío. Yo creo que sí. No me acuerdo, tío. Esto es de séptima gen. Y además, si no se usaba en VGC, pues aún menos, ¿vale? Porque séptima gen me la conozco poco. Y si son Pokémon que no son... ¡Oh! Togetic. Eso es jugar con mi corazoncito, ¿eh? Es jugar con mi corazoncito. Con lo que a mí me gusta muy hayo. El Togetic. Y mira qué ataques de mierda que tiene el Rubillo, tío. A ver si... Si lo mejoramos. Morelul. Madre mía, el Predic, tío. Y me duerme, tío. Me duerme, me duerme. Así que, bueno. Esta Semana Santa yo espero poder hacer más directos. Y lo espero porque el martes y el miércoles estoy ocupado. El... 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 El martes tengo que grabar un trabajo de clase. El miércoles estoy fuera. Creo que igualmente no estaré grabando todo el día el martes. Así que a ver. O esta noche, no sé. Intentaré ir haciendo directos. ¿Cómo mato a Togetic, tío? Con fanfi. ¿Desenrollar? Puede ser. Beso dulce. No te confundas. Vale, perfecto. No he quitado nada. Encore. Vale, el problema es que yo me duermo y ahora me quita la racha de... De desarrollar. Pero bueno. Me va a ganar solo con... Estal de confundido. ¡No te confundas! Problema, que cada vez que me confunda yo... Ah, ya no estoy confuso. Perfecto. Y ahí ha fallado. Perfecto. Cada vez que yo me confundía se rompía la racha de desarrollar. ¿Sabes? Y eso era una mierda. Vale, impresionante. Destilas poder por los cuatro costados. Y gano dinero. Hacía tiempo que no sentía estas vibraciones de un entrenador. Tus Pokémon están llenos de amor y alegría. Volveremos a encontrarnos. Quiero seguir escuchando la música que emite tu equipo. Yo quiero fumarme lo que tú te has fumado. Porque hay mucha droga. Hay mucha droga en ti. Si hay mucha droga en ti. ¿Has encontrado el Jigglypuff? Estupendo. Yo me encargaré de devolvérselo a su dueña. Oye, imagino que vienes a retarme, ¿no? Al fin y al cabo soy el líder del gimnasio. No pongo así esta cara. Tengo poderes psíquicos. En cuanto te di, pude leerte la mente para saber que andabas detrás del gimnasio de esta ciudad. También leí otras cosas. Cosas nazis. Nos vemos al gimnasio entonces. Cosas muy nazis. Yo quiero llegar ahí. Ah, pero no era de fuerza. Es verdad. Vamos a curar primero. Eso siempre. Vale. Perfecto. Y... Fancia. A ver, él es tipo psíquico. O ella. Era ella, ¿no? Problema de eso. Que esto es tipo veneno. Y vale que esto tiene de tipo bicho. Pero también es lucha. Así que también pierde. Entonces, supongo que levear a Hercules no sería mala idea. Pero bueno. En cualquier caso, el leveo es más adelante. Puedo hacerlo más adelante. Supongo que antes de ir ahí podría... Ah, no. No puedo pasar. Como había visto ahí en la ruta. Iba a ir, pero digo... Pues no. Va a ser que no. Vamos a la ruta. Lo digo porque... Uno, puedes salir Pokémon. Dos, podemos encontrar objetos. Tres, podemos levear. Supongo que levear antes del gimnasio... Vendría siendo lo ideal. Farmear a Hercules y a Zanfie. Vale. Un Magic Carp al nivel 1, tío. ¿Qué? ¿Qué me estás con Tyner? ¡Oh! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Esperad un segundo. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que le he dado con el pie... Con el cable del... Del televisor. O sea, de la pantalla. Vale. Y ahora mismo no veo nada. Vale. Un punto de experiencia. Qué triste. Ah, pero tiene aquí al lado. Es el plot twist, chaval. Y que le he dado con el pie a la corriente. Ah, pero está el... Está el 12. No veía nada, ¿sabes? Digo... El ordenador continúa funcionando aunque la pantalla esté desconectada. ¿Sabes? Pero bueno. Vale. Vale. Un entrenador. Ah, no. Se han producido desbordamientos en el pantano clásico. Vale. Supongo que cuando nos pasemos el gimnasio lo desbloqueamos, ¿vale? Vaya cereza. Vaya melok. Vale. Vamos a luchar contra esta pava. Supongo que... Pimisil. Onda trueno. Bueno, tengo agallas. Realmente no está mal. Si le doy algún día. Furia, furia. Y se muere. Se murió. Se fue a tomar por culo. Se fue a tomar por culo. Yeah. Bueno. Ahí fácil. Furia, furia, furia. Madre mía. No falles. Desenrollar. Miento férico. No me falles, tío. Lupa el equipo. Me muero, tío. Esto es muy inverosímil. O sea, no debería haber fallado tanto. Pero bueno. Ah, canon. Canon, amigos. Pero bueno. Esto en dobles aún, ¿no? Pero en individual. Bueno. Vamos a curar y a seguir. Porque ahí hay una Pokeball, por ejemplo. Pero la intención es farmear algo antes del gimnasio. Porque no quiero que me den por culo. O sea, lo que viendo siendo mi culo está bien así. No quiero que me lo dilaten más. Porque me huelo. Me huelo a que con el equipo que llevo puedan pasar cosas muy turbias. ¿Vale? No sería de mi agrado. ¿Sería de el vuestro? No. Porque no, no, no. No es el momento. Vale. Ahí hay un Cutifla. Esto es de... De también de... De séptima gen. ¿Sabías que escarbando en este montículo encontraría algún tesoro? ¿Me comprarías una piedra solar por 5.000 poca de dólares? Lo voy a comprar, pero no me interesa la piedra solar. La piedra día sí me interesa, ¿vale? Pero bueno. Vale, parece que no hay nada más. Super poción. Pero bueno, hay hierbas. Hierba dura. No, no. Vamos a hacer golpe roca. Total, es farmear. Si puedo subir... Vale, Fanfi... Atizar. Vale, Atizar es... Eh... Supongo que le quito derribo. Porque... Eso de hacerme daño. Atizar es... Eh... Portazo, ¿vale? Que le cambiaron el nombre, no recuerdo cuándo. ¡Ah, mira! Está Sunkern. Lo gracioso es que te dan la piedra solar, ¿no? Para que puedas evolucionar ya. Porque salí aquí. Vale. En fin. Bueno, voy a subir a Hercruz al nivel 20. ¡Lol! Un cadabra. ¿Y cómo evoluciona aquí? Por intercambio. No sé, ¿eh? Cómo evoluciona. Supongo que habrá algún objeto que me hará las de intercambio. Hipercolmillo. Buah, eso duelo. Bueno. Vamos a curar al Hercruz. Y Hercruz ya sube de nivel. Problema, ¿vale? Que si me hace confusión o psicorrayo, cosas de esas, voy a sufrir, ¿vale? Cosa buena. Que... Que tengo pin misil. Budeu, estaría mejor tener a Roselia, desde luego. Porque... Bueno, siempre es mejor tener un Pokémon aburcinado. Bueno, casi siempre. Porygon 2, por ejemplo. Joder, el puto Porygon 2 en VGC 17. Vale, parece que ya... Ya estamos aquí. Es que Rubidio, tío. No sé cómo se llama el Pokémon. Shedness. Es que el pobre, tío. Se le burbuja y alarido. Vale, alarido aún. ¿Sabes? Pero... Creo que iremos a base de alaridos. Y a levear a Hercruz. Vamos por aquí. Gozorita. Vale, pin misil. Dos veces, tío. ¡Oh, llanto falso! Me ha copiado la estrategia de mi llanto falso con Winsicott. Me ha visto en un vídeo de VGC. Y ha dicho, ¿sabes qué? Le copio la estrategia a Luna. Vale, se han encendido las luces. Supongo que tendremos que encender todas las luces de Persian. ¿Tienes pinta de Memo? A ver quién tiene pinta de Memo al final del combate. Hidden Power. No los mato de un golpe. Y son Medi-Tites, ¿sabes? Bueno, no es daño por esta... Pero estaría bien... Levear un poco. ¡Furia! ¡Furia! Bueno, estaría bien levear un poco. Solo por eso de que no me partan el orto. Esas cosas que a nadie le gusta. Vale. Por aquí... No sé qué estoy haciendo. Parece que no es por aquí. Vale. Hay un Persian ahí. No sé dónde está el otro Persian. Vale, ahí hay un Persian. Tengo que llegar ahí. No sé por dónde llegar. Y ahí también. Vale. Vale, vale. Ya entiendo el puzzle. Vale. Entonces hago así. Y vale, ya tenemos a un Persian. Vale. En cualquier caso, no sé si se mantendrá cuando salga de ahí. Eh... Del gimnasio para curar confusión. ¡Confusión! ¡Ahora no aprende confusión! ¡Ah, madre mía! Me han puesto confusión, hijos de perra. Slowpoke. ¡Furia! 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 ¡Te mueres! ¿Dónde está Mega Hercross cuando lo necesitas? ¡Furia! 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 Este Hitkeo, no tu Hitkeo, ¿eh? O sea, bueno, de dos golpes. Lo cual es mierda. Porque el líder va a tener Pokémon evolucionados. Y eso... No, 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 no. Vale, vamos arriba. Vale. Y ahora... Eh... Pues... No sé cómo llegar ahí. ¡Ah, vale! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Vale, me pasé. No era por aquí. O sea, sí lo tengo. Es llegar al... Justo al cuadrado gris ese. Y es aquí. Vale. Vale, ya hemos derrotado a todos los... Bueno, derrotado. A ver, aún no he derrotado a este, pero... Con este será a todos los entrenadores que hay. Así que ya podremos enfrentarnos al líder del gimnasio. Vale. Bueno, está bien que... Wobat. Vale, eso sí que voy a cambiar. Porque... Wobat... Este tipo volador no... No... No es plato de buen gusto que me haga un ataque de tipo volador y me quite por 4. Pero bueno, bueno, ya muere. Estaría bien una piedra... Bueno, no, una piedra trueno estaría bien. Pero... Primero, me gustaría tener a Raichu de Alola. Eso, para empezar. Viendo que hay séptima gen. Me voy a curar porque ya no hay más. Eso sería plato de buen gusto. Y dos... Si no, una piedra trueno tampoco estaría mal. Aunque prefiero Raichu de Alola, pero bueno. Raichu me vale también, ¿vale? Bueno, cuando tenga rayo, ¿vale? Rayo y ya está. Vale. Señoras y señores. Vale, está todo activo. Vamos a por el líder de gimnasio. Gimnasio. Tipo psíquico. Segunda medalla. Tiene a Grumping. Como Pokémon estrella, entiendo, ¿vale? Blair. Chon, chon, chon. Te estaba esperando. Si te soy sincera, llevo semanas teniendo visiones sobre este combate, ¿no? He visualizado los 14.605.000 posibles. Y solo gano en uno, ¿no? He viajado por Xenog, Yoto y Tesella. Y ahora a Letheia. Siempre con el objetivo de fortalecer el vínculo con mis Pokémon psíquicos. He alcanzado un poder que creía inimaginable. ¿Quieres sentir como tu espíritu se tambalea? Tiene cuatro Pokémon. Girafari. Vale, bien. Se puede, se puede. Pero es Pimisil. ¡Oh! Es más rápido. Bueno, sí. Jejeje. Es muy rápido. Tío. No lo... O sea, le mate de tres. Si sale dos, estoy en la mierda, ¿sabes? Vale, Fanfield 21. Vale, bien. Porque le quedan cuatro niveles para llegar al Don Fan, ¿vale? Y eso es interesante. ¡Hijo de perra, tío! No lo supero en velocidad. Porque no solamente me supero en nivel, sino en velocidad también. Estoy... Estoy en la mierda, tío. ¿Cómo lo mato? Alarido. ¡Rayo carga! Y a Alarido no le baja el ataque especial, tío. Ya lo he comentado más de una vez, pero parece que no. Tío, tienes que aprender algo, tío. Si no, no me vales. Si no, no me vales. Onda Trueno. Pero, pero el psico rayo, tío. Me destruye. ¿Y qué hago contra Cadabra? No hago nada contra Cadabra. Fanfield. ¡Fanfield! 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 No le voy a restaurar todo. Bueno, va, un crítico. Me va a dar por culo. Tobepi. 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 Ya ves. No voy a hacer nada sin Leftovers. El mostrado. Al menos me voy a curar con este Leftovers en core. Radiocarga. No sé si es muy bueno esto. Le puedo matar, eh. A ver si ganó. Ah, vale. No, 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 no. Es que, ¿qué? Ahora rayo carga y ¿qué? No hago nada. Beso dulce. Se ha aumentado el ataque especial. Encanto que para que se quite menos. Bueno. Eso es tontería. No le puedo hacer nada. No tengo nada. Si tuviese a Tobe, tío. Bueno. Sería débil el rayo carga. Y no está confuso, tío. ¿Qué me estás con Tyner? ¿Qué? Y Budeu va a perder felicidad. Y Tobepi también. Yo confiaba. Yo confiaba. Paralizador, supongo. Pero ya, da igual. Yo confiaba. Mi felicidad se va a tomar por culo. Es que no tengo velocidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a ganar? A ver. ¿Qué Pokémon nos ha sacado primero? Girafari. ¿Cómo mato a Girafari? A ver. Vamos a levear un poco. Rubidio, por ejemplo. Tienes que subir al nivel 20. Gracias. Fanfiel al 25. Estaría bien. Porque sería Donfan. Evolucionar al 25. Así que le voy a mantener repetir experiencia. Para que mientras le ve por aquí. Suba de nivel, ¿vale? Y tú tienes que aprender algo. Porque Alarido es súper efectivo. Pero primero, no baja el ataque especial. Cosa que me toca los huevos. Porque estaría bien. Hidropulso. Vale, vale. Ahí estás. Gracias. Tengo que quitar burbuja. Vale, esto ya está mejor. ¿Vale? Estaría bien evolucionar a esto a Arselia. Pero claro. Vale. Supongo que a Pikachu. Un Suski. ¿Veis que ahí? Se ha un poco un bicho. O sea, me lo están poniendo huevo. Para que pueda vencer al líder. Pero no voy a capturar nada. Está bien así. Pikachu. Nivel 20. Estaría bien. O un Raticate. ¿Vale? Esto es bueno y malo. Bueno, porque me dará mucha experiencia. Malo, porque quita una barbaridad. Perfecto. ¡Oh! No te flinches. Bueno. Se muere. Vale. Doscientos. En realidad era más. Pero bueno, claro. Viendo el panorama. Que se repete la experiencia. Vale. Un Abra. Yo no sé cómo va a evolucionar eso. Pero bueno. Bola voltio. Bola voltio. Meditación. Me han puesto ataques a la Abra, tío. Bueno. Fanfi. Tienes que subir de nivel, tío. Aprende algo. Magnitud. Yo qué sé. Ah, bueno. Es verdad. Ya había subido de nivel. Ya es lo que gana, ¿eh? Nada. Y Fanfi, ¿qué? ¿Tú qué tal vas? Bueno, no le queda mucho. Budeo estaría bien también ahí evolucionarlo. Solo porque tengo la sensación de que voy a morir diez mil millones de veces. Así que estaría bien subirlo de nivel. Cuando gana un Pokémon, gana felicidad. Acabo de perderla porque acabo de morir. Estaría bien que subiese algo de felicidad. No sé si vamos a luchar otra vez en este vídeo contra el líder. Y bueno, Hercules yo creo que es mi baza. En el momento en que pueda matar los Pokémon con un pin misil. O sea, que siempre Gacier te los mate. Porque claro, habéis visto que si daba dos golpes al Jirafari no moría. Entonces... A ver, gano más experiencia enfrentándome al líder, ¿vale? Porque me da... Puta mierda, tío. Ya, he visto. Me ha quitado media vida prácticamente. Bueno, me cubro. Vale. Perfecto. Bueno, es que no puedo hacer más que farmear. Si es que no hay nada más. No puedo irme a ningún sitio. Lo he explorado. He ido a los entrenadores. He ido por los laterales. No puedo ir en ningún lugar. Me gustaría, ¿vale? Pero bueno. ¿Hercross? ¿Hercross sí, vale? A ver. Vamos a intentar otra vez el líder. Es que claro. Me gustaría ir al líder cuando Budeu suba de nivel, ¿vale? Vamos a subir de nivel a Budeu, ¿vale? Y... Iremos contra el líder otra vez, ¿vale? Es... Es farmear. No solo, ¿vale? O sea, no hay más misterio. Pero bueno. Yo creo que nuestra... Nuestra... Todo pasa por... Por Heercross, ¿vale? Por eso le voy a continuar poniendo Delead. Cutiefly. Esto... Heercross, ¿vale? Heercross y... Palante. Paralizador. Bueno, agallas. Golpe aéreo. Y pa'lante. Y pa'lante. Estoy jodido, tío. Ojalá evolucionase a Roselia, tío. Ojalá. Pero no flinches. No flinches. No flinches. No flinches. No flinches. He hecho persecución, el muy cabrón. ¿Lo habéis visto? Menos mal que está puesto que no ataque en todos los turnos. Farmear así da gusto, la verdad. Pues Raticate me debería haber destruido. Y no lo ha hecho. Fanfix, por cierto, también está ganando bastante experiencia. Si vuelvo a perder así súper hardcore. Entonces iremos con... Con... Donfant, ¿vale? Seguro, además. Vale. Golpe aéreo. Se muere. Vale. Por eso continúo con el repetir experiencia Fanfix. Y no le voy a quitar. Hasta el 25 no se lo voy a quitar. Luego ya veremos si Hercro, si Togepi. Porque claro, si evolucionan a Togepi hemos visto que tiene... Que tiene rayo carga. ¿Vale? El cadabra ese. ¿El cadabra? ¿El grumping? No recuerdo cuál era. Bueno, en fin. Pin misil. Ya casi está, ¿vale? O sea, farmear así da gusto, la verdad. Cada poco aunque gano es felicidad que gano, aparte de experiencia. Y además... Y además... Eh... Pues también es experiencia para Fanfix. Bueno, en fin. Ya te ponen todo esto como a sabiendas de que vas a tener que farmear en algún momento el juego. O sea... Ja... Pero bueno. A ver. Tampoco es el equipo definitivo que tendremos, ¿vale? Yo seguramente creo que irá evolucionando, evidentemente. Pero de momento... Me hace la paño, ¿vale? Vamos, evoluciona Roselia. Evoluciona Roselia. A ver, no sé si va a ganar la experiencia suficiente. Pero si no lo gano aquí, lo ganaré en el siguiente combate. Vale, en el siguiente. Por favor, evoluciona Roselia. Tío, es que no me marca la felicidad en ningún sitio. Beso drenaje, joder. Qué dolor. Vamos, por favor. Devoluciona, evoluciona. No. No puedo hablar, ¿eh? Con el... Budeu. Vale, segundo intento. Líder de gimnasio, tipo psíquico. Daremos todo en este combate. Voy a comprar pociones. Nunca las uso. Porque me gusta pasarme el juego sin pociones. Y debería hacerlo más, ¿sabes? Ya que tengo dinero y ya que están las cosas para gastarse... ¡Wow! Un revivir cuesta más. Cuesta el doble que el juego normal. Voy a comprar alguna super. Por si acaso... Ah, ya tenía. Bueno. Esto sí me vale. Porque me he dormido. Ah, no, coño. Ya me estoy confundiendo en un dado de combate. Estaba pensando Togetic, pero Togetic no lo tenía este. Bueno. A ver. Señor Hercross. Luego, Fanfi. Ha ganado bastante experiencia. Bueno, aún le queda, ¿vale? Pero bueno. En el líder de gimnasio hemos podido matar algún Pokémon. Así que es posible que... Si matamos a dos... Pueda subir de nivel a Fanfi, aunque sea al nivel 23. Bueno, va. He visto los 14.605.000 universos. Que está... Madre mía. La semana que viene ya sacan la peli de Infinity War Part 2. No es en game. Es Infinity War Part 2. Pisotón. Vale, vale. Bien, bien. Furia. 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 Vale. Pero lo veis. No lo mato de... O sea, lo mato de tres. Si sale dos, estoy en la mierda. Voy a cambiar porque me mata de un psicorrayo, tío. Voy a tirar a Rubirio. A ver, hidropulso. Ya ves, tío. Confúndete. Y esto era crítico, ¿eh? No, tío. Le he vuelto a dar. Le he vuelto a dar al cable. Está mal puesto. Vale. Es que estaba mal puesto el puto cable de la pantalla. Vale. Ahora cuando vuelva a cargar. Esperando a que la pantalla se cargue. Vale, ya está. Eh... Al arido. Vale, igual. Es más rápido el puto Grumpil, tío. Supongo que tiro a Pikachu. Debe tirarlo antes. Onda Trueno. Va, es que me destruye un psicorrayo. Bueno, la cosa buena es que ahora ya soy más rápido, ¿vale? Y ahora ya... Puedo hacer mis mierdas. Restaurar todo no es un problema porque se come el... ¡Furia! 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 ¡Cuatro hit que o cuatro! O sea, es que ya me dirás cómo... Vale, vale. Más tres de ataque. Está bien, ¿vale? Ellos no suben de nivel. Fanfi también sube de nivel. ¡Kirlia! Ah, pero es tipo hada aquí. Ahora es daño neutral. Eso es una mierda, ¿eh? Supongo que pin misil. ¡Furia! ¡Furia! Dos veces. Beso de drenaje. ¡Buah! Y además beso de drenaje se cura más de la mitad de lo que le quito. A ver, la cosa buena es que pin... O sea... ¡Aaah! ¡No! ¡No! Bueno, ahora viene Fanfi, amigos. Ahora viene Fanfi. No, encanto no. Bueno, lo mato. Me encanto. Cadabra, vale. Bueno, hora del cambio, ¿vale? Voy a tirar a Togepi. Ojo porque solo le queda un Pokémon, ¿eh? Beso dulce. Vale, te confundes. Espero que se confunda. Voy a tirar bostezo. ¡No, tío! ¡No! Togepi ha muerto. Nah, esto está en la mierda. Bueno, supongo que Fanfi. Porque ahora que está confuso, vamos a intentar aprovechar. ¡Oh, tío! ¿Cómo lo mato, tío? ¿Cómo lo mato? Bueno, bueno, bueno. Hemos estado más cerca, ¿eh? Hemos estado más cerca, ¿eh? Hemos estado más cerca. El Hercross, amigos, ahora ha subido de nivel. Eso es bueno porque ahora quita más. Ah, es que además... O sea, no solamente ya es un poco lento de por sí el Hercross. Sino que además tiene velocidad negativa en velocidad. A ver, Fanfi, ¿cuánto te queda? Hostia, no te queda nada, ¿eh? Para subir al 24. Vamos a intentar una vez más el líder. Si nos vuelve a derrotar, lo dejaremos para el siguiente vídeo. Que yo espero que será en directo el siguiente, ¿vale? O sea, no es que yo hiciese directos y luego lo he dejado, ¿vale? O sea, no penséis que eso, ¿vale? Vale, a ver. Yo creo que no subirá de nivel al 25 el Fanfi. Porque, claro, si sube de nivel evoluciona. Pero yo muero, no evoluciona. Bueno. He visto los 14.605.000. Vale, vale, sí, bueno. Vale, Girafari. ¡Pantalla luz! ¡Pero no falles el pin misil, tío! ¡Pero no falles! ¡Y no flinches, tío! ¡Que me estás container! ¡Que me estás container! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Vale, sube de nivel. Esto está bien. ¡Oh, magnitud! Bien, algo de Stab. Gracias. Le quitaré gruñido. Grumping. A ver, Pikachu. Onda, trueno. Porque es que... ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Hola, tío! ¡Tío! ¡Que me cuentas! ¿Cómo? 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 Debería bajar... Ah, bueno, claro. Estaba la pantalla luz puesta. ¡Buena! Vale, ojo. Está el supersónico. ¡Está el supersónico! No lo voy a matar. Es que lo debo de paralizar. Pero es que me tirará psicorrayo. ¡Y no se confunde! ¡Oh, odio este juego! Odio mucho este juego. A ver. Tobepi. Confúndelo. Beso dulce. ¡Ah, y me confúndelo a mí! ¡Madre mía! ¡No, tío, 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 tío! ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a matar? Rayo Carga. ¡Oh! ¡Me he resistido! ¡Pembecil! ¡Sí! 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 Ya soy más rápido, ¿verdad? Cerda capitalista. Cerda capitalista. Magnitud. ¡Diez! ¡No, me he matado de un psicorrayo! ¡Oh, no! ¡Siete! ¡Siete! ¡Se murió! ¡Una, tío! Es que tengo Pokémon muy desfavorables. Por eso pierdo. A ver. Anotaciones para el siguiente vídeo. Primero, subir a Hercross. Ojo, Hercross está a punto de subir de nivel, ¿vale? Subir en la hierba. Un nivel a Hercross, ¿vale? Luego, subir un nivel a Budeu. Porque estoy en la mierda, ¿vale? O sea, he perdido bastante felicidad. Así que tengo que compensarlo. Un nivel a Toetik. Al Toetik, ¿vale? De hecho, un nivel a todos. Y un nivel a Fanfi. Que, por cierto, es tímida. Tímida que aumenta la velocidad y baja el ataque. Lo cual está mal, pero bueno. Así que, en el siguiente vídeo tendremos a Don Fan. Lo cual me vale, ¿vale? Todo es un nivel. Eso de base. Hercross 2. Así que, nada. Eso será el siguiente vídeo. Que espero que sea en directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos. Comentad. Dad un like. Puedes verme en Twitter. LunaXX199. Encontréis aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.